Tras dos meses eternos y dos intentos frustrados, el español huela al fin la vuelta a casa. Vamos a por ti, no te vamos a dejar allí. A las 7 de la mañana aterrizó en Bangkok este avión medicalizado. A bordo 11 profesionales sanitarios, anestesistas, intensivistas, enfermeros de cuidados críticos y expertos en evacuación aérea. Todo medido al milímetro, no hay margen para errores porque el estado de Alex es crítico. Evidentemente es una aeroevacuación complicada y difícil. Después de que un viaje de ensueño mutara en una lucha por sobrevivir. Llevábamos un par de meses organizando el viaje y en que se ha convertido en una pesadilla. Un intenso dolor abdominal a los cinco días de llegar fue el preludio de un diagnóstico. Cuando llegamos al hospital ya es cuando es diagnosticado con un 40% de pancreatitis aguda. Que desde entonces le mantiene ingresado en la UCI con cerca del 50% del páncreas necrosado y una neumonía. Hay posible hemorragia interna severa. El seguro médico contratado para el viaje cubría hasta los 100.000 euros, pero ocho semanas después los gastos alcanzan más del doble de esa cobertura. Desde Basauri se movilizan para sumar fuerzas. Si sale todo tan caro, todo ayuda es poca. Si hubiéramos todos un poco el corazón más blando, pues igual salía todo más fácil. Yo a lo que le haga falta. A esta hora el equipo médico evalúa el estado de Alex en el hospital tailandés. Tras unas horas de descanso emprenderá la vuelta vigilado por ellos. Y una vez que esté arriba empezamos ya con nuestra UCI. Y nuestra UCI significa estabilizar al paciente, acomodarlo, traerlo de la forma más confortable con todos y cada uno de los tratamientos que este paciente ha llevado. Tanto allí como va a seguir aquí. Y acompañado por su madre y su cuñada, aterrizará mañana domingo a última hora de la tarde en el aeropuerto de Loyu, en Bilbao. En pista le esperará la ambulancia que le trasladará de urgencia al hospital de Cruces.